Sentaros en una posición cómoda, sentaros en la esterilla, en la alfombra, en el suelo, en la toalla, donde estéis y estirar la espalda, estirar los ojos y como siempre dejar las manos encima de las piernas y respirar profundamente. Vamos a empezar directamente en llenar los pulmones todo lo posible y exhalar, sacar todo el aire. Con cada exhalación aflojáis el cuerpo, dejáis que se relajen los músculos, que se aflojen completamente manteniendo, eso sí, la espalda recta. Voy a mover la cabeza hacia un lado y hacia el otro despacito para mover un poco el cuello en la zona vertical, ahora mirada arriba y abajo, mover despacio de acuerdo llevando la mirada de arriba hacia abajo, muy despacito. Y ahora mirada frente, círculos con los hombros, despacio, hacia atrás primero, ir despertando el cuerpo y círculos hacia delante. Muy bien, mover un poco la espalda hacia los lados. Muy bien, con la espalda estirada vamos a empezar haciendo un poquito de torsión muy suave, llevamos la mano derecha un poco hacia atrás, la mano izquierda cerca de la rodilla derecha, no vamos a forzar mucho del momento, de acuerdo, ya tenemos una torsión más intensa después, así que si no llega la mano a la rodilla, pues la dejáis en la pantorrilla, pero lleváis la mirada un poco hacia el lado derecho. Cada uno hasta donde lleguemos. Ahora agregad la espalda, respirad. Inspirad, volver al centro y exhalad al lado contrario, mano izquierda, un poquito hacia atrás, mano derecha, a la rodilla izquierda o a la pierna, donde llegue, vale, pero sin forzar alargar la espalda y un poquito de torsión. Es normal que al principio de la clase y al principio del día, como llevamos mucho rato sin movernos, después de toda la noche, el cuerpo tiene que ir entrando poco a poco, hay que irlo calentando, entonces por eso no hacemos la torsión completa. Ahora simplemente vamos a empezar a movilizar toda la espalda. Inspirad y volver. Bueno, derecha al lado derecho, subís el brazo izquierdo y os inclináis un poquito hacia la derecha. De nuevo, igual que antes, ¿no? Forzamos excesivamente, vamos despertando el cuerpo. Inspirad, volver al centro y exhaláis, bajáis la mano izquierda, subís el brazo derecho y desde ellos inclináis al lado, contrario que antes, al lado izquierdo. Inspirad al centro, exhalad, bajad las manos y nos vamos colocando en la postura de los cuatro muñecos. Vamos allá, estéis colocados. Dejad las rodillas justo encima de las caderas y abiertas también el ancho de las caderas. Las muñecas como siempre apoyadas justo debajo de los hombros. Si os molestan un poco las muñecas, podéis apoyar un poco los puños, ¿vale? Vais cambiando, apoyad la mano o apoyad los puños. Para esta, concretamente, para esta postura. Así que, desde ahí, inspirad, sacamos el culete, el pecho hacia la esterilla y la mirada hacia arriba. Exhaláis y metéis el culete hacia adentro y vértebra, vértebra redondita. Ponéis la espalda como cuando se enfadan los gatos, pues igual. Espalda redondita y mirada al ombligo. Inspirad y abrí. Muy despacio, vértebra, vértebra. Exhalad. Hacia adentro. Este movimiento, esta postura se llama la postura gato-vaca. ¿Veis la similitud, imagino? Exhalad y hacia adentro. Inspirad, hacia afuera. Muy bien, desde ahí, apoyad bien los dedos de los pies, bien fuertes las manos, ahora sí las manos con los dedos bien abiertos para hacer fuerza con toda la superficie de la mano y subid las rodillas despacito, subid la cadera, alargáis la espalda y entráis en álomo casvanasana o el perro boca abajo. Desde ahí, lentamente, probando a ver si se pueden estirar por completo las piernas o no, siempre que se mantenga la espalda recta. Notar que dobleando las rodillas, como veis, la espalda no se mueve en ningún momento. Respirad profundamente. Y desde ahí vais a ir llevando el peso del cuerpo hacia las manos y entra en el perro boca arriba. Como veis, en el perro boca arriba lo que se apoya son los dedos de los pies y las manos, pero no apoyamos las piernas ni la cadera, que sería la postura de la cobra. Son muy parecidas, pero en el perro de la boca arriba, como veis, tenemos todas las piernas en el aire. Exhalamos y de nuevo llevamos la cadera hacia arriba del espacio, alargar la espalda. Respirad profundamente y despertando la espalda, alargar la espalda. Y perro boca arriba. De nuevo perro boca abajo. Apoyamos los pies en el centro y lleváis el pie derecho estirado hacia arriba. Apoyáis el pie derecho y levantáis la pierna izquierda, estirada arriba. Apoyáis el pie izquierdo, y desde ahí pie derecho hacia delante. El izquierdo al lado del derecho. Y desde ahí, con las rodillas dobladas, espalda recta al subir. Baja los brazos y relajad un instante. Juntad las plantas de los pies, que se toquen desde los dedos hasta los talones, hasta los talones. Muy bien. Desde ahí vamos a entrar en Tadasana o la postura de la montaña. Vamos a activar las piernas, hombros abajo y atrás, estirando la espalda, brazos a los lados. Y crecer. Si estáis en el principio de la esterilla, mantenéis ahí. Si no, nos movemos. Si vamos al principio de la esterilla, volvemos a Tadasana. Y desde ahí, el saludo al sol. Llevamos las manos a la postura de saludo. Y con la inspiración, subimos los brazos arriba y atrás. Exhalamos. Y flexión desde la cadera, apoyamos las manos a los lados de los pies, aunque tengáis que doblar las rodillas. Pie izquierdo hacia atrás. Derecho. Y desde ahí apoyamos rodilla, pecho entre las manos y barbilla. Bien. Inspirar y subir a la cobra. Exhalamos. Perro hacia abajo. Pie izquierdo hacia delante. Derecho. Y subimos con la espalda recta. De nuevo, flexión. Y manos a los lados de los pies. Pie derecho, hacia atrás. Izquierdo hacia atrás. Izquierdo. Apoyar rodilla. Pecho entre las manos y barbilla. Inspirar y subir a la cobra. Exhalamos. Perro boca abajo. Piedra derecha hacia delante. Izquierda. Y subir con la espalda recta. Arriba y atrás. Exhalamos. Exhalamos. Manos a postura de saludo. Segundo saludo al sol. Subimos las manos arriba y atrás. Exhalamos. Flexión. Piedra izquierda atrás. Derecha. Estamos en la tabla. Y desde ahí vamos a esta vez no apoyar las rodillas si podemos, ¿vale? Si os cuesta mucho, las apoyáis. Pero si no, las dejamos en el aire. Y desde ahí bajamos. En presión. Y a la cobra. Exhalamos. Perro boca abajo. Izquierda hacia delante. Derecha. Y subimos. Flexión. Manos a los lados de los pies. Derecha atrás. Izquierdo. Espalda recta. Desde ahí bajamos. O apoyando las rodillas. O en chaturanga. Inspiro. Cobra. Exhalamos. Exhalamos. Perro. Derecha adelante. Izquierdo. Exhalamos. Y con las rodillas dobladas. Espalda recta. Subimos arriba y atrás. Exhalamos. Manos a postura de saludo. Y ahora sí aflojamos. Descansamos un instante. Si tenéis cerca un par de bloques o los fris de leche o los libros, ponerlos. Dejamos. Igual no hace falta, pero por si fuera necesario los dejamos. Abrimos los pies del ancho de las caderas. Dejamos los dos bloques delante. Justo tocando los dedos de los pies. Vamos a dejar la espalda que está en todo momento dejando los hombros abajo y detrás. Inspirar ahí. Y con la exhalación las piernas rectas vamos flexionándonos. Desde la cadera hacia delante. Paramos. Manteniendo la espalda paralela al suelo un instante. Y soltamos las manos. Desde ahí seguimos flexionando para llevar las manos al suelo o a los bloques. Mirad de momento hacia delante. Mirad de momento hacia delante. Podéis también cogeros los dedos gordos de los pies. ¿Vale? Como si fuera una pinza con la mano. Y desde ahí. Ahora si vais a doblar ligeramente los codos hacia afuera y llevar la coronilla en dirección encima al suelo. Soltad. Llevar la mirada hacia delante. Mantener la espalda recta. ¿Qué tal? Y con las piernas estiradas espalda recta con la inspiración subir el tronco. Soltad. Muy bien. Se ponemos de forma transversal ahora en la esterilla. Abre los pies aproximadamente un metro. Y esta, yo sé que algunos os va a gustar mucho. Vamos a un tito-titico en asana del triángulo. Viene muy bien para darle movilidad y flexibilidad a la espalda. Pierna derecha, perdón, pie derecho 90 grados hacia la derecha. Estirar la espalda. Hombros abajo y atrás. Brazos a postura de cruz y las piernas bien activas. Inspirar y con la exhalación deslizamos hacia el lado derecho. Desde ahí, cuando no podemos deslizarnos más y sin que se mueva la cadera, dejamos la mano derecha en la pierna derecha. También tenéis la opción de colocar el bloque. Y la mano izquierda hacia arriba. Unos, piernas activas. Estiramos el costado izquierdo. Inspiro y subo Formo los pies paralelos entre sí Pie izquierdo 90 grados Hacia la izquierda Activar las piernas De nuevo brazos a postura de cruz Los deslizamos hacia la izquierda Y desde ahí Mano izquierda, arriba, izquierda Mano derecha, hacia arriba Inspirar, subir el tronco Dejar las manos en la cadera Y los pies paralelos Pero dejamos las piernas igual de abiertas O si podéis un poquito más Llevar los hombros Llevar los hombros abajo y atrás Estirar la espalda Sentir como realmente se está alargando la espalda Como si estuviesen separándose un poquito las vértebras Y desde ahí Con la espalda Red de las manos en la cadera Vamos a llevar el tronco Paralelo al suelo Respirar profundamente Soltar las manos Y llevar las manos Hacia el suelo Que se apoyen en el suelo Justo debajo de vuestra vista Sin mover, vale No más atrás Sino Justo debajo de vuestra cabeza Si no llegáis Igual que antes Podéis cogeros Los libros O los gris de leche Los bloques Lo que tengáis en casa Ya sabéis que estos días Tiramos de inventiva Así que cualquier cosa Que sea del mismo tamaño Que os valga de soporte Lo utilizáis Mantenemos ahí Con la exhalación Sacando el aire Vais a andar con las manos Hacia el pie derecho El pie derecho bien asentado Las piernas bien estiradas Y con las manos Llegáis a agarraros El tobillo El pie derecho Bien Activas las piernas Intentamos no curvar la espalda Vale Sino que mantenerla abierta Hombros hacia atrás Abrir los hombros Abrir el pecho Y agarráis El pie derecho Inspirar y volver Andando despacito Con las manos Con las manos Hacia el centro Bien Y exhalamos Vamos Al lado contrario Lado izquierdo Andando despacito Con las manos Y agarramos El pie izquierdo De nuevo Espalda recta Piernas activas Volver al centro Dejar de nuevo Con las manos Y con las manos Apoyadas En el suelo Y ahora si intentáis Doblar Un poco los codos Y llevar la coronilla En dirección al suelo Inspirar Subiré el tronco Y que se quede paralelo De nuevo El tronco Al suelo Podéis Cerrar ligeramente De las piernas No mucho Solo uno o dos pasos Y lleváis las manos A la cadera Espalda recta Inspirar Y con la estrelación Subimos el tronco Eso es Cerrar ahora sí Poco a poco Las piernas Y aflojar ¿Cómo va la espalda? Ya he despertado ¿Verdad? Muy bien Vamos a la siguiente postura Garudasana La postura De la isla Es una postura De equilibrio En la que vamos a trabajar El equilibrio Con la espalda recta Y además Con las piernas Cruzadas Vamos allá Llevamos La atención Primera a nuestros pies Asentar bien los pies En la esterilla Y el centro de nuestro cuerpo Lo pasamos al lado derecho Así que nos abrazamos A ese nuevo centro Enraizamos el pie derecho Y vamos levantando La pierna izquierda Cruzamos la pierna izquierda Encima de la pierna derecha Y ahí Bajamos un poco la cadera Y nos sentamos Si esto ya nos está acostando Dejamos los brazos A los lados Si podemos avanzar un poco Un poco más Cruzamos también los brazos Y dejamos los codos A la altura De los hombros Poco a poco Mirad A un punto fijo El suelo Que os ayuda A mantener la concentración En equilibrio La calma Soltad las manos Primero Subís Y soltáis las piernas Aflojar Estirad la espalda Muy bien Y vamos A la guila Para el otro lado Asentamos los pies Y de nuevo El centro del cuerpo Lo pasamos al lado izquierdo Ahora Nos abrazamos A ese nuevo centro Y enraizamos El pie izquierdo Todo el peso De nuestro cuerpo Está en ese pie izquierdo Así que levantamos La pierna derecha Cruzamos la pierna derecha Por encima de la izquierda De momento Las manos A los lados Y si vais a hacer El cruce De manos Quizás os quedáis así Con los brazos A los lados No importa Pero si hacemos el cruce Hacemos el contrario Que hemos hecho antes Si antes lo hemos hecho El cruce cómodo Pues ahora Cambiamos Y el brazo Que antes estaba arriba Ahora está abajo Y el brazo Soltamos los brazos Soltamos la pierna Y aflojamos Relajamos El centro del cuerpo Y nos vamos a ir Sentando En la esterilla Ya sentados En la esterilla Vamos a Hacer una torsión Para darle Flexibilidad Y fuerza A la columna Del tebrado Así que doblamos La pierna izquierda Y apoyamos El pie izquierdo Más o menos A la altura De la rodilla derecha Bien asentado El pie Llevamos La mano Izquierda Hacia detrás Pasamos el brazo derecho Por encima Y por fuera De la pierna Izquierda Dobláis el codo Y lleváis la mano Hacia arriba Para que haga una especie De tope Entre rodilla y codo Desde ahí Hacemos la torsión Y hacemos la torsión De la columna vertebrada Llevando la mirada Hacia atrás Respirad ahí Profundamente Y mantenéis la torsión Además de Para la espalda Nos sirve Para dar un masaje A los órganos internos Especialmente A la zona De los intestinos Como veis Una postura Que tiene Muchos beneficios Hacemos la torsión Volver Primero con la mirada Los brazos Y estiráis la pierna Cambiamos de lado Dobláis la pierna derecha Y apoyáis el pie Más o menos A la altura De la rodilla Izquierda El brazo derecho Atrás Estiráis la espalda Y de nuevo Pasáis el brazo izquierdo Por encima Y por fuera De la pierna Derecha Dobláis el codo La mano arriba Y torsión completa Llevando la mirada Hacia atrás Por encima Del hombro derecho Volvemos Llevando la mirada Hacia el frente Soltamos los brazos Y estiramos la pierna Hola, agua Hola, hola Vamos a seguir Doblamos ahora La pierna izquierda Aquí pegáis El pie apoyado En la esterilla Lo más cerca posible De los glúteos Desde ahí Estiráis la espalda Lleváis los dos brazos Hacia delante Dejando la rodilla Dejando la rodilla Izquierda por fuera Lleváis el tronco Ligeramente Hacia adelante Con la espalda Estirada Agua Baja Muy bien Lleváis los dos brazos Hacia adelante Lleváis Hacia Fuera Y doblando el codo El brazo Izquierdo Como veis Agarráis el muslo O la cadera El brazo derecho Lo rodeáis Hacia atrás Y os cogéis la mano Entre sí De esta forma Tenéis la espalda recta Así que lleváis ahora El tronco En lo posible Hacia la rodilla Hacia la pierna derecha Marichia sana Se llama esta postura Inspirad Subir Con el tronco estirado Soltáis con control Las manos Lleváis los brazos De nuevo Hacia adelante Inspirad Hacia arriba Los brazos Y hacia afuera Estiráis La pierna izquierda Y vamos allá Repetimos ahora Con la pierna contraria El pie izquierdo Lo apoyáis Lo más cerca posible De los glúteos Estiráis la pierna derecha Adelante Lleváis los dos brazos Hacia adelante Dejáis la rodilla Derecha por fuera Desde ahí Dobláis el brazo derecho Que abraza por fuera La pierna derecha Y el brazo izquierdo Lo lleváis Hacia atrás Dobláis el codo Y os agarráis Las manos Por detrás Cerca de la cadera derecha Estiráis la espalda Y con la solación Os flexionáis Un poco más Hacia adelante Llevando la cabeza En dirección A la rodilla Lleváis el brazo Lleváis el brazo Inspirada Subís el tronco un poco Sueltáis con control Las manos Que las lleváis de nuevo Hacia adelante Subís de todo el tronco Los brazos Hacia arriba Estiráis la pierna Y bajáis Los brazos Aflojar un poquito Las piernas La espalda Y como hemos hecho Bien la torsión Hemos estirado Flexionado la espalda Alargándola Vamos a estirar ahora La parte anterior del cuerpo Abriremos los hombros Abriremos el pecho Y las zonas dominadas Vamos a entrar en el setuandasana En la postura del puente Así que Os vais tumbando Boca arriba Apoyáis los pies Abiertos el ancho De las caderas Lo más cerca posible De los glúteos Lleváis las manos En dirección a los talones Para dejar la zona Cérvica libre Inspirar Y con la exhalación Sube la cadera Abrís los hombros Se abre el pecho Contraer los glúteos Y sube un poco más La cadera Mantener ahí Si os está costando La postura Mantener ahí No avanzamos más Pero si Podéis hacerla Un poquito más intensa Dobráis los codos Y ponéis las manos Justo debajo de la cadera Para que suban más la cadera Abráis más Los hombros Se estire bien La zona abdominal El pecho Y mantener ahí Estirar la pierna derecha Hacia arriba Dobláis y bajáis La pierna derecha Y la pierna izquierda De nuevo Ahora estirada Hacia arriba Dobláis y bajáis La pierna derecha Y la pierna izquierda Mantener de nuevo El puente Sedubandasana Soltáis lentamente Las manos De abajo de la cadera Lleváis los brazos En la esterilla Todavía está la cadera Hacia arriba Y ahora Vertebra Vertebra Muy despacio Vais a apoyarnos Toda la espalda En la esterilla Una vez que se ha apoyado Por completo Lleváis las rodillas Hacia el pecho A aplastar las rodillas Para que se aplaste la espalda Se estire Y se empiece a relajar Respirar profundamente Juntad las plantas de los pies Cogedos con las manos La planta de los pies O los tobillos Lo que sea más sencillo Y desde ahí Lleváis los pies A que queden más o menos Justo encima del abdomen Para que sigamos aplastando Y relajando Toda la espalda Acqua me está mirando Como diciendo ¿Qué haces humana? ¿Eh? Acqua Soltad con control Con cuidado Los pies Los tobillos Pero dejáis las plantas De los pies juntos Y desde ahí Los vais llevando Hacia la esterilla De forma que ahora Se quedan las rodillas Hacia afuera Las plantas de los pies juntos Los brazos Al lado del cuerpo Con las palmas De las manos Hacia arriba Y aflojar ahora Relajar especialmente La zona de la espalda alta Llevar lentamente Las rodillas Hacia arriba Juntando las rodillas Y apoyando los pies Y apoyando los pies En la esterilla Mantener de nuevo ahí La relajación Para que se aplaste bien La espalda Contra la esterilla Y a la vez Con la exhalación Vais relajando el cuerpo Y lentamente Estirar las piernas Dejar que los pies Caigan hacia los lados Y entramos Y entramos Y entramos ahora sí En Shavasana Así que Vamos a dejar un minutito Para que Cada uno de nosotros Con cada exhalación Vaya relajando Y aflojando El cuerpo Desde los pies Subiendo lentamente Hasta la cabeza Y entramos Y entramos Y entramos Lentamente vamos moviendo los dedos de los pies, de las manos. Respirad profundamente, con movimientos muy lentos, vais de nuevo despertando el cuerpo y sentándoos en la esterilla. Muchas gracias por llegar hasta el final de la clase. Muchas gracias por practicar y si te ha gustado esta sesión, suscríbete a mi canal, a la campanita y podré seguir subiendo muchos más vídeos como este. También puedes seguirme en mi web y en mis redes sociales, lo dejo aquí abajo. Te espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!